¡Suscríbete! 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 El aumento fue del 42,10%, un 12,47% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año 2018. Que ya era récord, ¿no? 2018 en la administración Macri, por lo menos. Sí, efectivamente. Y en el año 2019, súper récord de la administración Macri. Además, en la quita de oliva, que se hizo al aceite, al arroz, el azúcar, las conservas, harina, huevos, leche, pan, hierba, yogur, no están otros productos tan importantes o más que esos, como la carne vacuna, no está el pollo, no está el pescado, no está el cerdo, no están las frutas, no están las verduras. Tampoco no hay ningún producto para celíacos, que son los productos en general más caros. De modo que estamos ante una situación muy, muy complicada. Nosotros hemos hecho relevamiento, por ejemplo, el aceite cocinero, que se le quitó el IVA un 21%, tuvo, no obstante, un aumento del 9,83%. El arroz fino, que se le quitó el IVA, que era de un 21%, no obstante eso, tuvo un aumento del 4,26%. Por ejemplo, la harina de trigo, que se le quitó un 10,5% de IVA, tuvo, no obstante, un aumento del 6%. El pan, que se le quitó un 10,5%, el pan, que se le quitó un 10,5% de IVA, no obstante eso, tuvo un aumento del 3,42%. La yerba mate, que se le quitó un 21% de IVA, sin embargo, tuvo un aumento del 7,18%. Se da cuenta que la quita del IVA amortiguó un poco el efecto de la devaluación, que fue de un 38%. De modo que, a pesar de haber eliminado el 10,5% o el 21% del IVA a determinados productos, como por efecto de la devaluación, los mismos, en lugar de bajar, tuvieron un aumento. Claro, el otro día leía a un titular, Polino, en este sentido, que decía, los productos que más aumentaron en este último periodo son especialmente los que fueron beneficiados para el consumidor, digo, con esta quita del IVA. Entonces, ¿qué tengo que leer acá? ¿Que hay una avivada? No, que son los productos de mayor demanda, de mayor consumo. Entonces, como la gente no puede prescindir de comer ni arroz, ni azúcar, ni huevo, ni leche, ni pan, ni hierba, ni yogur. Bueno, finalmente tiene que comprarlo. Podrá sustituirlo por otros, pero en definitiva son productos de consumo indispensables. De modo que por esa razón aumentan. Y además porque tenemos una economía prácticamente dolarizada. Tenemos una economía bimonetaria, donde funciona el peso argentino, pero tiene una incidencia importantísima la paridad cambiaria con respecto al dólar. Y cada vez que se produce una devaluación, se traslada automáticamente a los precios. No solo aquellos productos que son importados. No solo en aquellos productos de fabricación nacional que tienen algún componente importado y que tendrían que incidir en la medida que ese componente importado influye en la estructura de costo. También están dolarizados aquellos productos nacionales que una parte del mismo lo exportamos y luego el precio de ese producto en el mercado internacional incide en el valor del que se consume en el mercado interno. Caso concreto la carne vacuna, entre tantos otros. De modo que estamos ante una situación muy complicada. El gobierno ha producido un verdadero desbarajuste en la economía argentina. Y bueno, este desbarajuste que favoreció a los grandes grupos del poder económico, a las grandes empresas, en su inmensa mayoría incluso de capitales extranjeros, empresas a las que de una u otra manera están vinculados los propios funcionarios de alta jerarquía del gobierno nacional, incluyendo subsecretarios, secretarios, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, ha perjudicado como correlato a la clase media, a los trabajadores, ni que hablar de los jubilados y aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, que no solo tiene las dificultades con la compra de los productos de la canasta de alimentos, sino también con los medicamentos. Claro. Le hago esta última pregunta, Polino. ¿Qué deberíamos esperar para este mes de octubre? Ya estando en el día número 10, ¿los aumentos continúan? Sin duda. Vamos a tener seguramente aumentos del orden del 5% en el mes de octubre, o algo más todavía, de modo que vamos a terminar con una inflación anual entre el 50 y el 55%, una de las más altas del mundo. Una verdadera vergüenza y un verdadero fracaso de la política que se lleva a cabo en nuestro país. La Argentina ocupando el tercer lugar entre los países con mayor inflación en el mundo. Y hoy tenemos la noticia que una empresa líder en alimentos licenciará, le otorgará la licencia a 2.500 empleados entre los meses de octubre y noviembre. Me estoy refiriendo a la empresa Arcor, que es para enfrentar la acumulación de stock por la caída de las ventas en el mercado interno. Polino, le agradecemos como siempre por su tiempo, muy amable. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, chau chau. Héctor Polino es el titular de la Asociación Consumidores Libres. Y ahí repasábamos un poquito lo que fue la inflación de septiembre y lo que ya está siendo la inflación de octubre. Inflación imparable en la Argentina. Vamos camino a romper el récord de los últimos 30 años al menos en cuanto a aumento de precios en apenas un solo periodo en un año. Vamos a...